Hola a todos, hoy os traigo el análisis de un teléfono de la marca Realme que acaba de desembarcar aquí en España. El teléfono es el Realme 5 Pro que ha salido a la venta de forma oficial por 199 euros en su versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. En su interior tiene el Snapdragon 712, también cuenta con una batería de 4035 mAh, un sistema de 4 cámaras traseras y una pantalla Full HD Plus de 6,3 pulgadas. Como os podéis imaginar, se presenta con estas características como un terminal con una relación calidad-precio muy muy buena. En mi caso llevo más de 3 semanas utilizándolo como teléfono personal y la versión que he estado probando es la que se vende en la India, donde esta marca tiene una fuerte influencia. Por eso he podido tenerlo antes de que estuviese en España de forma oficial. ¿Qué implica que yo haya usado la versión India? Pues en primer lugar que para el 4G solo he podido usar la banda 3, porque la banda 20, que es la famosa 800 MHz, y la banda 7, que es la 2600 MHz, no están disponibles. Lo he notado rotundamente sí, no en que se me hayan cortado las llamadas o no tuviese datos, sino que en puntos donde normalmente con otros teléfonos tengo velocidad 4G, me funcionaba con velocidad 3G. Y en la duración de la batería también lo he notado, como os contaré más adelante. Afortunadamente la versión que ya se vende oficialmente en España tiene todas las bandas que os pongo en pantalla. Por lo tanto, soporta todas las bandas 4G usadas aquí. Por otro lado, esta versión India no tiene soporte para reproducir contenido en HD en plataformas como Netflix. Esto lo sé porque esta aplicación que veis en pantalla me está diciendo aquí que tengo el nivel L3, cuando debería tener el L1. Nuevamente parece que la versión oficial que se distribuye en España cuenta con el nivel L1, así que se puede reproducir contenido en HD de Netflix y Amazon. Por último, el cargador que venía en mi caja no incluye la conexión europea, pero con un adaptador de un par de euros lo he solucionado. Insisto, estos inconvenientes que os he contado no estarán presentes si compráis la versión que se vende de manera oficial en España. Si sois de Latinoamérica, Realme como ya sabréis no está disponible oficialmente, así que si lo compráis en alguna tienda importadora, aseguraos de que la versión que vayáis a comprar utiliza las bandas de frecuencia de vuestro país y de vuestra compañía de teléfono. Este Realme 5 Pro está disponible en dos colores, en azul y verde. Además, hay versiones de 4 y 8 GB de RAM, la de 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, como ya os he comentado, cuesta 199 euros. Y la de 8 de RAM y 128 de memoria interna sale por 249 euros. Concretamente, yo tengo la versión de 8 GB de RAM. La parte trasera de este dispositivo se suma a la moda del degradado. Según como lo coloquemos a la luz, se producen unos reflejos u otros. La realidad es que la tapa trasera, a pesar de tener un toque acristalado, es de plástico. Aunque sea un móvil barato, el acabado teniendo siempre en mente el precio no me ha parecido malo. No he notado zonas huecas ni crujidos al presionarlo. Los botones del marco, tanto el de power que está a la derecha como los de volumen que están a la izquierda, no bailan y tienen un recorrido adecuado. Las cuatro cámaras traseras sobresalen, aunque afortunadamente la funda que se nos incluye en la caja las protege. Por cierto, la tapa trasera se quedan bastante las huecas dactilares, aunque seguramente esto no será un problema para casi nadie, ya que los teléfonos los solemos usar con carcasa. Tenemos una pantalla que ocupa gran parte del frontal. El marco inferior de esta no es simétrico al superior y el notch donde se halla la cámara delantera es de tipo gota, de un tamaño pequeño. De serie el smartphone nos viene con un plástico protector instalado que yo agradezco, porque a pesar de que tengamos Corning Gorilla Glass 3 Plus, no está de más llevarlo protegido, ya que acaban apareciendo micro rayones en todos los teléfonos con el uso diario. En webs como AliExpress si queréis un protector más grueso ya se venden cristales templados, pero recordad que este tipo de cristales hasta el borde no llegarán, porque la pantalla tiene la tecnología 2.5D que se curva un poquito al final. Otra cosa que os quiero comentar es que entre el marco del cuerpo del teléfono y la pantalla hay un pequeño hueco en el que se me ha colado con bastante facilidad pequeñas motas de suciedad. Alguna vez lo he limpiado con un pincel o con un mondadientes. El teléfono en cuanto a dimensiones mide unos 15,7 centímetros de alto, algo más de 7 centímetros de ancho y de grosor se sitúa en los 8,7 milímetros aproximadamente. El peso está en unos 187 gramos y cuando le ponemos la funda sobrepasa los 200 gramos. Con respecto a otros teléfonos de la competencia tenemos dos carencias. La primera es la falta de puerto infrarrojos y la segunda es que no hay LED de notificaciones. Esto último sí que lo he echado de menos. Por otro lado sí que tenemos un jack para auriculares. El puerto USB tipo C que se encuentra junto al jack admite la tecnología OTG, pero si queremos usar el puerto para esto debemos de activarlo explícitamente desde los ajustes del smartphone, si no, no funciona. También es interesante la bandeja para dos nano SIM y una micro SD que tiene, ya que podemos ampliar su memoria interna si nos quedásemos cortos sin renunciar a una nano SIM. El panel de este aparato como ya os he dicho es de 6,3 pulgadas con resolución Full HD Plus y con un ratio de 19,5 novenos. Como era de esperar por el precio del terminal tenemos tecnología LCD IPS. La pantalla es adecuada a lo que hemos pagado. Eso sí, en algunos bordes se ve algo de sombra negra. No se aprecia en el uso diario, pero si nos fijamos con un fondo blanco lo podemos observar. Esto es algo que por ejemplo en el Redmi Note 7 también ocurría. He mirado qué tal se comporta bajo mi herramienta de medición para evaluar paneles. Con mi colorímetro he podido observar un brillo máximo automático con una pantalla en color blanco de más de 570 nits. Cifra que es alta y correcta para el uso diario. Y lo que más me ha llamado la atención es que por defecto está bastante bien calibrada. El blanco es muy puro y fiel a la realidad. Lo que no tenemos es un contraste tan alto como en un panel OLED, ya que en los colores negros el colorímetro detecta algo de luz. Pero esto es algo que ocurre en todos los paneles LCD IPS. Una crítica relacionada con la pantalla que hago al dispositivo es que me gustaría que hiciese más rápido el cambio del brillo en modo automático. Sobre todo cuando pasamos de una zona luminosa a una zona más oscura. Me resulta un poquito lento. Por último con respecto a la pantalla deciros que desde los ajustes podemos activar el modo protección nocturna que lo que hace es disminuir la cantidad de luz azul que emite el panel. Esto nos ayudará a conciliar mejor el sueño si antes de meternos a la cama estamos utilizando el móvil. Este teléfono tiene dos sistemas de desbloqueo biométrico que me han parecido una buena elección. El primero de ellos es un sensor de huellas dactilares capacitivo en la parte de atrás. Funciona bien. No es una locura en rapidez, pero va bien. De hecho, es mejor que muchos otros de móviles más caros que tienen el lector de huellas en la pantalla. Y el segundo desbloqueo que es el que yo he utilizado el 99% de las veces es el desbloqueo facial a través de la cámara frontal. Obviamente no es el más seguro porque con una fotografía nuestra se puede llegar a desbloquear, pero es rápido y cómodo. Y además funciona cuando no hay nada de luz porque tenemos una opción que incrementa el brillo de la pantalla para que sea esta la que nos ilumine. Ahora os quiero hablar brevemente del sistema operativo que nos trae este dispositivo. Tenemos Android 9 con la capa de personalización llamada ColorOS. Sobre esta capa hace un par de semanas en el canal hice un vídeo comparándola en detalle con la de Xiaomi. ColorOS tiene un cierto tufillo a capa asiática. Tenemos algunas cosillas preinstaladas, pero en líneas generales después de usarla varias semanas me he hecho a ella y no va mal. Además, hay que reconocer que tiene muchas opciones. Es bastante configurable. De hecho, por ejemplo, en el apartado de gestos del sistema tenemos más que en Xiaomi. O por ejemplo también a la hora de configurar la barra de navegación inferior. Además, las notificaciones a la izquierda del notch son visibles. No hay problemas como en algunos terminales de Redmi o Xiaomi que hasta ahora se muestran unos segundos y desaparecen. Hablando de notificaciones, como os he dicho, no hay LED y tampoco hay Always on Display porque no tenemos una pantalla OLED. Así que para saber si tenemos notificaciones tenemos que encender la pantalla a través del botón de Power o activar el doble toque para que la pantalla se encienda cuando damos dos veces seguidas con nuestro dedo. En cuanto al rendimiento diario no tengo queja, no recuerdo haber tenido ningún lag ni problema en las semanas de uso. El procesador Snapdragon 712 que incorpora es bastante solvente para un uso medio. Os pongo ahora el resultado del test sintético Antutu. Tenemos más de 217.000 puntos, pero fijaos que es bajo la versión 8 de este programa. Esta nueva versión puntúa más alto que la versión 7, así que si comparáis con otros teléfonos tened siempre en cuenta la versión. La memoria interna de 128 GB es del tipo UFS 2.1, esto se traduce en que tiene tiempos de escritura y lectura decentes. Os recuerdo que yo tengo la versión de 8 GB de memoria RAM, pero con la de 4 GB vais a tener una experiencia igual de buena. He probado algunos juegos y he mirado qué número de fotogramas es capaz de generar el chip Snapdragon 712 con su GPU Adreno 616. En el caso del Pug Mobile, como dato curioso, se establecen unos ajustes altos por defecto, aunque no los mismos que tendríamos en terminales de gama alta. Este Realme 5 Pro ha mantenido de forma estable los 30 fotogramas por segundo en el Pug Mobile, así que el hardware que tiene es suficiente para jugar con solvencia a los juegos 3D actuales. Con la batería no he obtenido la autonomía media que nos podemos esperar, pero esto viene provocado por no tener la versión oficial que se vende aquí en España, ya que no tener todas las bandas de frecuencia para el 4G hace que la cobertura sea menor y por lo tanto el consumo energético sea algo mayor. Por ejemplo, en los dos puntos de mi parking donde siempre mido la señal de red, la cobertura no era muy alta, tal y como podéis comprobar en estas capturas. Digamos que en la autonomía a mí de media me ha estado dando unas 6 horas y media de pantalla encendida en un día o día y medio de uso. La versión que se vende en Europa, según he visto en foros y con mi experiencia personal, debería darme en torno a las 8 horas de pantalla encendida en un día y medio de uso. No obstante, os añado otro dato. Hubo un día que conseguí hacer más de 10 horas de pantalla encendida porque utilicé bastante Wi-Fi. Como os podéis imaginar, el aparato no soporta carga inalámbrica, pero sí que tenemos carga rápida con su cargador de pared que se incluye en la caja. He medido el tiempo que necesita para recargar el 50% de la batería y a mí me ha tardado exactamente 37 minutos de un 0% a un 50%. En la recarga completa tarda unos 80 minutos aproximadamente. Ahora vamos con la conectividad. En primer lugar, deciros que no tenemos NFC y que sí que contamos con radio FM. El Wi-Fi es compatible con las bandas 2.4 y 5 GHz. He comparado con un Redmi Note 8 Pro la velocidad que obtiene en un punto de mi casa donde la señal de mi router no suele ser alta y he podido comprobar que el Redmi Note 8 Pro tiene mejor recepción de señal. Con respecto al Bluetooth, contamos con la versión 5.0 y no he experimentado ningún problema. Lo he conectado a relojes y auriculares inalámbricos y bien. Y por último, el GPS lo he usado bastantes días para almacenar la ruta que seguía mientras iba corriendo. Y la verdad que ha funcionado correctamente. He grabado la ruta esperada. Con respecto al audio multimedia, deciros que el sonido solo sale por el altavoz que se encuentra en el marco inferior. Este tiene un volumen alto, pero cuando lo subimos al máximo suena un poquito enlatado y con pocos matices. Digamos que la calidad sonora no es su fuerte. Por otro lado, recordaos que tenemos jack de auriculares en su marco inferior. Ahora vamos con las cámaras. Tenemos un despliegue de 4 en su parte trasera. La principal es esta que señaló con mi dedo, que consiste en el famoso sensor Sony MX587 de 48 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.8. Esta cámara en fotos diurnas se comporta bien. Si a él luz recoge información con un ISO bajo y la verdad que lo hace correctamente. Por defecto, las fotografías se disparan en 12 megapíxeles, es decir, en 4000 x 3000 píxeles. Eso sí, desde los ajustes de la aplicación podemos seleccionar que nos disparen 48 megapíxeles. Cuando tenemos sensores de pequeño tamaño y tantos millones de píxeles, lo que ocurre irremediablemente es que el tamaño físico de cada uno de esos píxeles es pequeño. En este caso es de 0,8 micras. Esto se traduce en que cuando hay poca luz, el sensor va a sufrir. De hecho, por eso los fabricantes de este tipo de sensores utilizan técnicas de agrupación de 4 píxeles para mejorar un poco la situación. Esa es la razón principal por la que por defecto las fotografías son de 12 megapíxeles. En este teléfono lo que ocurre es que con poca luz hay un fuerte posprocesado, lo que provoca que perdamos detalles. En cuanto ampliamos las imágenes nos damos cuenta. Tenemos un modo nocturno que alarga el tiempo de exposición y hace que la imagen mejore un poco, pero no esperéis tan poco maravillas. Podemos hacer zoom por 2 y por 5 desde la app, pero se hace haciendo un recorte de la imagen con el sensor principal, no hay teleobjetivo para tal cometido. Lo que sí que tenemos es una cámara gran angular de 8 megapíxeles que es adecuada para cuando hay buena luz. Y ya no lo es tanto cuando hay poca luz, debido a que su apertura es f2.25 y además hay que recordar que estamos ante un móvil económico. Hay una tercera cámara de 2 megapíxeles que sirve para cuando tomamos fotografías en modo macro, es decir, para hacer fotos en este caso a una distancia de unos 4 centímetros de un objeto. No me ha gustado el resultado que nos da, en cuanto la luz baja es bastante mala. La cuarta cámara del aparato se utiliza para ayudar en el modo retrato a la principal. Esta cámara retrato es de 2 megapíxeles. Los retratos son decentes, con un recorte adecuado, aunque tienden en algunas zonas a tener sobreexposición y color de piel pálido. Por último, con respecto a la fotografía, deciros que en la app nativa tenemos un modo experto que nos deja manualmente modificar valores como el ISO o el tiempo de exposición que puede llegar hasta los 16 segundos. El vídeo que podemos grabar con la cámara principal es de resolución 4K hasta 30 fotogramas por segundo, pero con la cámara principal, ya que la gran angular con el software actual no se puede utilizar para la grabación de vídeo. En 4K a 30 fotogramas por segundo no hay estabilización, nos va a vibrar mucho. Cuando grabamos en 1080p a 30 fotogramas por segundo sí que tenemos estabilización digital, por lo que las tomas nos saldrán menos movidas. Existe la posibilidad teórica de grabar en 1080 a 60 fotogramas por segundo, aunque en este modo la estabilización tampoco es muy buena y además, mirando los valores reales del vídeo, se puede ver que no alcanza los 60 fotogramas, se queda en los 53 aproximadamente. Lo que sí que hace razonablemente bien es el enfoque automático. Por cierto, también podemos realizar grabaciones en cámara lenta en resolución 720p hasta 960 fotogramas por segundo. El modo 960 es solo durante unos pocos segundos, así que yo no lo he utilizado mucho. Cuando grabas en 240 o 120 fps sí que se pueden grabar muchos segundos. Ahora vamos con la cámara frontal, que es de 16 megapíxeles y tiene una apertura f2.0. Con esta estoy satisfecho, siempre y cuando tengamos el precio del terminal en mente. Tenemos modo retrato por software, que más o menos va bien, aunque alguna vez te puede recortar partes que no te interesen, pero bueno, es asumible. Esto es un vídeo grabado con la cámara frontal del dispositivo, grabado en 1080p y mi voz está siendo capturada con el micrófono de este teléfono. Hay una cosa que no me ha gustado y es que se produce un recorte muy grande de la imagen. Fijaos que tengo el brazo estirado ahora al máximo y el ángulo de visión no es muy amplio. A nada que acerco un poco el brazo hacia mi cara, pues ya se ve recortada. Para terminar la review, he estado husmeando un poco por el foro XDA para ver si había mucha comunidad. He visto que empieza a haber movimiento sobre este teléfono. Hay un tutorial para abrir el bootloader, empiezan a salir las primeras ROMs cocinadas e incluso tenemos alguna versión de la Gcam que parece que ya se puede usar casi al 100%. Así que deduzco que sí que habrá un cierto respaldo por parte de la comunidad. En definitiva, en términos absolutos, por 199 euros que cuesta, no me ha parecido un mal terminal. Es interesante y la marca parece que ha entrado pisando fuerte. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo.